Ay que calor No se levantas a comer unas fotos Ay si Vamos a colocar Vamos ¿De que sabor tiene? Van a estar escribiendo Bueno ¿De que sabor tiene? ¿De que sabor tiene primero? De menta ¿Cuánto cuesta? 25 centavos Ya me da 3 Me da 1 ¿Que sabor desea? ¿Qué sabor? ¿De menta? Ahí está el de chicle Menta Tama el dinero A ver Gracias por su compra Toma Gracias 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 Hola Hola Sé que aquí hacen la venta de bolos de leche caseros Entonces quería saber si podemos hacer una asociación para poder aumentar la provisión de bolos y así mismo sus ingresos ¿Cuál es el ingresos estimado de semanales? 20 dólares Cada uno La venta El presentar El presentado de la asociación de la asociación sea para ustedes el 65% para nosotros el transporte No hay ningún problema si estamos en un trato. Este es el proyecto que les vamos a presentar para que sea la venta, aparte de los pollos, sino para que tenga un mayor buque económico, o sea, que tenga un mayor crecimiento. Sería una de las presentaciones de los varios productos que podríamos venir. El producto está muy interesante y sí está bien aceptado por su propuesta. Listo, entonces comenzamos con la producción, así mismo hacemos los instrumentos, o sea, todos los materiales, los frutas para poder empezar. Entonces, ¿qué ves de tu parte de mi voz? Sí, pero está en tu problema. ¿Tú crees que... Es que quería ver para ahí si me pudiera dar trabajo en la universidad. Gracias.